¿Qué tal? Videotutorial número 29 del curso de Angular 4 con Laravel 5. Decíamos en el anterior videotutorial que íbamos a ver cómo convertir este formulario en un Superform Angular. Lo que vamos a ver ahora son algunos de los pasos clave en el trabajo con Angular, ya que nos permiten conectar el frontend con el backend, lo que tendremos que hacer en muchas ocasiones en este tipo de aplicaciones. Pero también, como vamos a ver, son pasos muy sencillos gracias al poder de Angular. Así que vamos a la View del componente del formulario. Recuerda que se encuentra dentro de Admin Image Create el archivo HTML. Busca Form Class Form Horizontal y le añadimos esto. Donde lo que hacemos es asignar los datos de nuestro formulario a una variable personalizada, a la que llamamos Create Image Form, puedes llamarle como quieras, y lo hacemos usando NG Form. Con esto le estamos diciendo a Angular que este es el formulario que queremos que maneje. Usamos también NG Submit. Estamos usando un Output Binding para responder a un evento. Usando NG Submit estamos indicando que cuando se pulse el botón de enviar del formulario, se llame al método Create Image, que haremos en un momento. Y lo que hace este método, como vemos aquí, es recuperar los datos del formulario con Create Image Form Value. Ahora lo que tenemos que hacer es añadir la directiva NG Model a todos los campos Input que queremos recuperar. Así que al final de cada uno de ellos, aquí para empezar en la miniatura, añadimos NG Model. Lo mismo en el enlace de la imagen, en el título y en la descripción. Ahora lo que nos queda es crear el método Create Image, del que aquí hablamos. Así que vamos al archivo TS del componente y creamos una primera versión sencilla de este método Create Image, porque, como vemos aquí, lo único que va a hacer es mostrar el resultado de la información del formulario en la consola. Vamos al formulario, incluimos alguna información en cada uno de los campos y ahora para ver el log, vamos a hacerlo desde la consola, pulsa en inspeccionar y aquí en consola, y observa como ahora, al pulsar en crear, nos envía la información del objeto con la descripción, el enlace, los campos que ya están enlazados. Pues lo que nos queda ahora es enviar esta información, en lugar del log, a el backend. Que es lo que haremos en el próximo videotutorial, viendo como enviar peticiones post al backend usando Image Service.